El Hospital Alfredo Novoa de la Ciudad de Guaranda recibió 60 camas hospitalarias modernas mediante convenio firmado con China. Se hace realidad esta entrega de este nuevo equipamiento para comodidad de los pacientes y funcionarios de esta casa de salud. Es por eso que en este momento nosotros estamos reemplazando las camas, 60 camas hospitalarias, 60 camas totalmente modernas, que usted las puede ver con camas que el hospital tenía hace más de 25 años de funcionamiento. Entonces esto va a dar mayor comodidad y seguridad al paciente de nuestra institución. Y no solamente son camas y veladores, sino también son cunas para unidosis, son cunas, son cuneros. Tenemos también un equipo para imagenología totalmente nuevo que ya está funcionando y en beneficio de la ciudadanía de la provincia de Bolívar. Ahora sabemos que están ingresando camas, me parece que son electrónicas, capacitación para manejar las nuevas camas que están ya tecnificadas prácticamente y por ende pues va a ser mucho más fácil para manejar, para nosotros dar una mejor atención, una mejor comodidad al paciente que es el que es el más beneficiado en este caso. El aporte sería aproximadamente de 240 mil dólares, se dio a conocer. Este es un convenio que ha hecho el Ministerio de Salud a través de propinar un proyecto con China y mediante este proyecto que hizo el Ministerio de Salud Pública, con coordinación zonal, con el levantamiento de necesidades y lógicamente con el respectivo trámite, se logra que el Hospital Alfredo Novoa Montenegro sea beneficiario de lo que tenemos hoy aquí. El equipo viejo reemplazado tendría una nueva utilización, se da a conocer. Mejores activos que tengamos o todo eso a través de la coordinación zonal de salud 5 se distribuirá a otras áreas donde falten o donde se pueda hacer alguna mejora y el resto irá a un proceso de chatarrización, dar de baja para un proceso de chatarrización. El hospital ha recibido varios cambios con el fin de brindar mejores servicios a la población bolivarense. Se logró el proceso de acreditación internacional. En este año el hospital tenía previsto esto. Tenemos también un nuevo equipo de rayos X que ya está en funcionamiento y a futuro tenemos el proyecto de la creación de un centro para tratamiento de pacientes alcohólicos y drogadictos, la construcción y la implementación de ese centro que se llama CETAT. Informa Ángel García.